Nunca hablas. Me lo dirás ahora. ¿Qué estabas haciendo ahí? Fui a ver a una de mis amigas, pero ya se había ido. Tuve mala suerte. Me dijo que tuvo una emergencia. Ya sabes cosas que pasan. Bajar, no tienes una amiga que trabaje en nuestra empresa. Me dirás el motivo por el cual fuiste. Vamos, Bajar. ¿Es tan difícil decir que fuiste a verme a mí? Supongo que no tienes nada que decir. Debo irme ahora. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Sí, fui a verte a ti. Quédate. Hablemos, ¿de acuerdo? No sé cómo puedo hacer esto, Gokal. No sé cómo es. No sé.